what's on chavales como estamos hoy bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a una nueva review zurmano como se encontráis espero que todos se encontré bien día de hoy tenemos una review muy interesante una review que quiero contar lo que me ha pasado vale me pasó una cosa muy extraña que después me da cuenta por qué no pero estaba jugando y tal y pim pam pum que no sé cuánto y de repente de repente estoy sentado en la silla y veo que me duele un poco la espalda sabe está pasando me miro y al lado del pompe que tengo un pompe interesante tengo un pompe bien grande me estaba creciendo una cola estás contando churras estaré soñando de repente los dientes me empiezan a crecer las uñas me empiezan a crecer me estaba convirtiendo en una rata pero porque tengo a ryan que en el delantero chat la rata ha vuelto esa ratita que todo el mundo teníamos en ese fifa creo que fue si no veo si no recuerdo mal fifa 20 no si fue en fifa 20 una ratita que lloramos con él y contra él sufrimos mucho nos envió mucho a callar y también enviamos a callar vale quiero saber en los comentarios vale cuántos de ustedes habéis enviado a callar con esta carta porque sé que mucho la habéis hecho pero bueno carta showdown de 88 de media mide un metro 72 así que es bajito una carta bajita que se mete entre los jugadores posiblemente de pie preferido derecho 4 de skills 5 de pierna mala in game tienen números muy interesantes estamos hablando de ritmo 95 con aceleración 95 y sprint 95 o cual tengo que son stats muy importantes y hablando de stats importantes también tiene agilidad 99 balance 94 con postura 88 y aparte aparte lo que nos faltaba energía 96 así que puede correr todo el partido y toma y toma y toma y toma y otro gol y otro gol y sigue regateando que pesado y que pesado y de rasgos no tiene nada interesante tiene rasgos rasgos con estilo para la gente que le guste hacer cositas interesantes como a mí y tal vamos a probar la carta de delantero más que nada y ahora hablaremos durante el vídeo cuánto cuesta que me parece habrá vuelto la ratita y aparte hablaremos de su upgrade si puede que lo tenga puede que no lo tenga pero ahora sí adentro vídeo vámonos con la review de ryan kent es que hay rayan el ratita porque como dijo antes su hermano esta carta nos sacó la ratita que teníamos dentro a todo el mundo vale no me digas no sempa no 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 a todo el mundo nos sacó la ratita en finamente con su carta road to the finals y aunque tú no lo tuvieses aunque no te lo hubieras hecho te había sacado la ratita que tenías en adentro porque cuando jugaba contra él y te mandaba a callar tú lo hacías de vuelta sin que no hay forma de que me mientas yo os conozco he estado en vuestro zapato pero bueno esta carta showdown cuesta actualmente 143k que al fin y al cabo no son muchas monedas son bueno no estamos en un punto en el que 140k no es mucho pero también recordar que estamos en el punto en el que pronto tenemos los tots y por 140k también vamos a tener muchas cartas en sbc o en el mercado que van a ser muy buenas pero igualmente creo que 140k sigue siendo un precio barato y bueno para esta carta hablemos sobre sus stats in game tiene 95 de ritmo y me ha parecido un ritmo increíble vale el ritmo antes que nada le dado alcohol vale para que la gente que le pregunte tal yo personalmente me gusta darle alcohol si preguntas el por qué porque se le queda 99 en aceleración 99 en sprint y aparte 95 en posicionamiento 94 en finishing 99 en fuerza de tiro y 99 en tiros largos aparte que le sube la agresión a 92 a esta carta también si quiere le puedes dar le puedes dar un finisher que es un creo que es rematador no le sube el ritmo pero le sube el finishing a 99 y aparte la fuerza de tiro a 99 y el posicionamiento a 95 con balance 99 y dribbling 99 pero yo personalmente me gusta darle alcohol es lo que le dado y me ha parecido muy bueno con eso ahora sí hablando sobre cada estar su ritmo pero que no hace falta ni hablar de eso vale esta carta es conocida por lo rápida que es aparte de eso como es tan bajito mide un metro 72 o 5,8 inches es una carta que se le va a notar mucho por ejemplo miren esta por aquí vale se va de todo el mundo se va se le va a notar mucho más rápido que otras cartas sólo por ser bajito un por ejemplo tú le das ese mismo ritmo a una carta como harry game y no te va a correr igual sólo porque es un poco más rápido y los movimientos que tiene su jugador en game no son los mismos esta carta más bajita se le va a notar mucho más rápido le doy básicamente no un 10 le doy un 20 de lo rápido que ha sido me ha parecido increíble cómo se movía esta carta su tiro el tiro yo creo que 100% le vas a tener que dar algo para subirle el tiro en este vídeo para saber que me ha tirado muy bien vale hemos tenido creo que ha sido 18 19 goles en 15 partidos que es increíble vale fin al cabo pero creo que sin un upgrade al tiro esta carta puede tirar un poco peor así que siempre te recomiendo que le des algo que la química le suba el tiro bueno pero como estaba diciendo el tiro también me ha parecido increíble vais a ver durante el vídeo que le hemos pegado desde lejos y ha metido unos señores golazos y aparte desde cerca también ha metido muy buenos goles ha habido otras que si por ejemplo esta que acabamos de ver que la ha metido de rebote que la primera la ha fallado pero al fin y al cabo todas esas son las típicas de fifa no que te puede hacer un embapé te puede hacer un nazario todas las cartas algunas veces después de tirar 50 veces a puerta si es normal que te falle en alguna que otra pero la mayoría de veces las ha metido cuando las ha tenido que meter las ha metido ha sido un killer arriba me ha parecido increíble hablemos sobre su pase ha tenido también un par de asistencias y no recuerdo mal como ocho asistencias que al fin y al cabo también ocho asistencias es muy bueno para un delantero al fin y al cabo de los dos delanteros siempre cuando tienes los delanteros tienes uno que es el que es el que mete goles y da asistencia y después tienes al que sólo mete goles embapé ha sido el que ha metido los los goles y este ha sido el que ha dado las asistencias y aparte ha metido los goles creo que ha sido básicamente el jugador del partido en todos los que jugado en todos ha sido increíble así que también el pase se le doy un no un 10 pero vamos a darle un 8 que al fin y al cabo también sigue siendo un aprobado muy bueno mira por ejemplo ese ha sido un golazo un señor chicharrón es que esta carta chat la vamos a sufrir esta carta la vamos a sufrir lo siento mucho por ti pero el siguiente fue cambio cuando tú cuando te la encuentre el padre nuestro que estás en el cielo santificado sea sea tu nombre a mi caso tienes que rezar porque la vas a sufrir mucho su dribbling mira aquí lo tenéis mira es que no hace falta ni sin la mira 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 la ha fallado pero mira el dribbling que tiene una cosa que quiero decir es que hoy la conexión me iba horrible vale no roma me iba muy 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 mal igualmente se ha movido mejor que yo en la cama y eso es muy difícil chat pregúntenle a mi mujer pregúntenle a ella no me pregunten a mí dejeje se ha movido muy bien me ha gustado básicamente le doy un 10 es increíble tiene 99 de agilidad 94 de balance y 88 de compostura y se le nota se le nota mucho de la agilidad y aparte el balance y como he dicho antes al ser una carta bajita se va si siempre 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 se va a mover mucho mejor que una carta un poco más altita así que 100% esta carta aprovecha lo bajito que es para moverse de puta madre otra cosa que quiero decir es que a mí me encanta tener jugadores con 5 de skills yo por ejemplo esta carta no la voy a poner de titular va a ser mi carta que va a jugar desde el banquillo pero más que nada porque estoy muy acostumbrado a jugar con jugadores que tienen 5 de skills igualmente la he disfrutado muchísimo e igualmente aunque en los primeros partidos me ha costado un poco de trabajo acostumbrarme a tener un delantero con 4 de skill cuando le coges el truquillo es increíble así que todos aquellos que ya juegan con un jugador este delantero que tienen 4 de skill esta carta la vais a disfrutar y le vais a poder sacar el máximo potencial posible hablando de su de su defensa la defensa no vamos a hablar mucho no al fin y al cabo es un delantero zurmano te recomiendo que no lo pongas de central ni de cdm no hagas esas cosas por favor y su físico ha sido una carta que estas cartas me gusta llamarle cartas glitch me pasó con dembélé me pasó con mbappe me pasa con nazario son cartas que le intentas quitar la pelota y son como escurridizas no se las puedes llegar a quitar eso con esta carta esto me ha pasado muchas veces si ha habido otras veces que sí que le han quitado a la pelota pero al fin y al cabo porque es muy bajitos una carta como sergio ramos tiene muy buenos chances de quitarle la pelota si le mete un cuerpo a cuerpo pero como sea corriendo y que esté regateando a ramos le va a costar mucho trabajo quitarle la pelota y al fin y al cabo mira por ejemplo aquí ves que le quita la pelota pero se es que se mete por ahí pim pam pum y la vuelve a robar son cosas como esa en la que te vas a dar mucha cuenta con con esta carta y aparte que se lleva muchos rebotes por eso es una carta tan rata chat por eso esta carta es tan 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 rata hay que aprovecharla al máximo así que ahora ya que hemos hablado de la carta que me parece la recomiendo hay mejores opciones vamos a hablar por partes vale recomiendo la carta no la recomiendo al 100% sino que la recomiendo al 500% y para que veáis que yo soy una persona que yo usualmente no suelo decir estas cosas yo no soy partidario de hacer ese veces soy partidario de hacer ese veces cuando te entran en el equipo pero creo que esta carta te puede entrar en muchos equipos ya que la gente tiene muchos iconos te puede él te puede entrar con un rush ford te puede entrar por ejemplo con saint maximi te puede entrar con defensas como joe gómez con riz james hay muchas cartas que linkean con rayon kent aparte ya se vienen los todos se vendrán todos buenos que sean de la primera lic o que sean ingleses y lo puedes linkear con esta carta la recomiendo muchísimo y más que nada por ese precio de 140k es una canga que en mi opinión no puedes dejar escapar ahora creo que va a tener el upgrade es un 50 50 actualmente rangers se encuentra en un punto muy bueno y braga también se encuentran un punto muy bueno que le acaba de ganar al benfica así que los dos equipos se encuentran como en un 50 50 de que cualquier equipo puede ganar ahora si esta carta llega a tener un upgrade se va a poner muy interesante porque se pondría con 97 de ritmo y aparte 90 de tiro por eso más que nada creo que es una carta que no puedes dejar escapar aparte tiene cinco de pierna mala que es muy importante recuerda tener un delantero si la cara tuviera 44 ya y yo te diría que bueno no la recomiendo tanto pero al tener cinco de pierna mala creo que es muy importante tener cinco estrellas en algo skills o pierna mala prefe yo prefiero skills antes que pierna malas pero al fin y al cabo este la tiene en algo funciona cien por cien así que como he dicho si tiene una prueba quedar muy increíble igualmente ya la carta me gusta sin el upgrade esperemos que le den el upgrade pero ya sabes que esta comunidad cuando nos hacemos todos un mismo sbc sabes qué es lo que pasa no pasa con mackenny y pasa con walker pasó con gente precisamente pasa con todas las cartas pero esperemos que lo consiga y como he dicho recomiendo la carta cien por cien cartas parecidas a ésta se me recuerda mucho a un venceder oa un saint maximin saint maximin si las skills porque es una carta muy bajita y que se va de mucha gente y se me recuerda a venceder porque es el típico jugador también bajito que tiene un tiro increíble y aunque este año 20 no tiene el mejor ritmo del mundo sigue siendo una carta con un ritmo de 10 y esta carta cumple esas mismas cosas así que como he dicho antes la recomiendo cien por cien artela y déjame saber abajo en los comentarios si ya te lo has hecho que te ha parecido si te ha gustado deja tu like un comentario y nos vemos la siguiente y chao